El teniendo alcalde Julio Gordés Rojas mencionó que ya la municipalidad posee la copia de la sentencia contra la exalcaldesa Victoria Espinosa, de parte de la Sala Penal de Apelaciones y que solo espera realizar la convocatoria a sesión de consejo para declarar la suspensión del cargo. La suspensión va a ser un punto de la agenda que lo va a convocar el consejo. No tenemos fecha, vamos a coordinar con los otros regidores para ver la fecha. ¿Se debe esperar todavía? No, 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 ya lo vamos a convocar en cualquier momento. ¿Cómo han sido los días en la municipalidad? Bueno, ustedes comprenderán, pero bueno, estamos tratando de llevar las cosas de la mejor manera y esperemos que todos los servicios se sigan prestando igual como si estuviera acá. Con respecto a estos primeros días de gestión, Cortés Rojas manifestó el normal funcionamiento de todas las dependencias municipales, evitando la inestabilidad. Por otro lado, declaró desconocer el real paradero de Espinosa García y su pareja, al responder a los rumores de que ambos estarían en Chimbote. Normal, normal, lo que siempre hemos tenido, pero estamos evitando inestabilidad, que haya un gobierno igual firme. No, o sea, tranquilo, no hay mayor comienzo. Señor Cortés, ¿hay información de que la alcaldesa y el señor Gapito estarían acá en Chimbote, en una calle de la ciudad? Bueno, yo no puedo, ni conozco, no sé dónde estarán, no puedo ni decir que sí ni decir que no, no lo sé. ¿Hay aspectos que ha perjudicado esta situación judicial de la alcaldesa? Bueno, sí, sí, vamos a seguir, estamos teniendo el homenaje a nuestro hermano Donaí, vamos a continuar. Hay tal hora de Chimbote. Señor Gapito, ¿hay algunos aspectos que está perjudicando el tema de la situación judicial de la alcaldesa? ¿A nivel del manejo administrativo, ningún? Bueno, o sea, la municipalidad sigue operando de manera normal y todo lo que se había trazado, el plan operativo y todo se viene cumpliendo. ¿A nivel de convenio, por ejemplo, para la situación de obras? No, no, porque todos los contratos los suscribe el gerente municipal, es más, todas las obras ya están contratadas, están ejecutadas y próximas a cumplirse. A pesar que resaltó el normal desarrollo de todas las obras, comentó que existen una serie de proyectos en desarrollo, cuyo paquete se viene gestionando a través del Ministerio de Vivienda, el cual se resiste a otorgar el presupuesto necesario desde hace varios meses. No nos ha dado un solo el Ministerio de Vivienda, así que hasta que llegue, si es que llega, ya estará todo arreglado. ¿En qué han quedado, señor Cortés? Bueno, en que el Ministerio de Vivienda nos contesta que no tiene recursos y que no nos puede dar. ¿Eso ha sido posterior a la sentencia o antes? Desde antes, desde mucho antes, vienen diciendo que no, que no, así que nosotros seguimos insistiendo y otros siguen diciendo que no, vamos a seguir insistiendo. Señor Cortés, faltan por lo menos dos audiencias para que termine el proceso judicial que usted tiene. ¿Qué es usted para el gobierno? Reitero, o sea, no solamente lo tengo yo, la alcaldesa y otros funcionarios. Espero que se cumplan las normas y que absuelo porque ahí nadie cometió un delito donde nadie se coce un sol. Sí, sí, vamos a seguir, estamos desde aquí.